En este momento vamos a estar comunicándonos con Sebastián Contreras, que es coordinador de comunicación del proyecto La Bitcoineta. Sebastián, buenos días. Te saludamos. Acá habla Coni. ¿Cómo estás? Hola Coni, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Muy bien, muy bien. Acá estoy trabajando con el equipo de La Bitcoineta y bueno, con ganas de charlar con ustedes sobre el proyecto. Bueno, estamos ansiosas también por escucharlo. Me llama mucho la atención Bitcoineta. Es un proyecto muy interesante, pero no te vamos a robar el protagonismo, vamos a dejar que cuentes un poquito a la audiencia de qué va el proyecto de La Bitcoineta. Bueno, es un proyecto que surge a principio de año con la idea de recorrer Latinoamérica en una van hablando sobre Bitcoin y Blockchain y tecnologías descentralizadas. Es un poco una iniciativa de divulgación tecnológica, a la vez que vamos comunicándonos y escuchando también a la gente y entendiendo a ver dónde Bitcoin y Blockchain pueden aportar soluciones. Hasta ahora han recorrido bastante del país, han estado en otros países o recién están por arrancar. ¿Querés contar por ahí en qué estadio está el proyecto? Bueno, sí, arrancamos en el mes de abril, más o menos, y ya tenemos recorrido el centro del país, estuvimos por el NEA también, el NOA también, o sea, noreste y noroeste, también estuvimos en Paraguay haciendo varias ciudades, un poquito en Bolivia. Han tenido ya un recorrido importante. Sí, los estamos esperando acá, sabemos que tuvieron un problemita, un inconveniente mecánico, pero bueno. Sí, la verdad que estamos recorriendo el país en una camioneta con distintos Bitcoiners y gente que va dando charlas y demás. Además, organizarnos siempre es fácil porque cada ciudad se encadena con la siguiente, entonces tenemos que ir planificando por ahí un poco sobre la marcha, pero la idea es llegar, obviamente, de lo más austral al punto más norte que podamos de Latinoamérica. Contanos, Eva, cuáles son las herramientas con las que ustedes tratan de bajar un poco lo que es el Bitcoin y el Blockchain. Mirá, nosotros lo que intentamos es llegar a la gente del modo que por ahí más sencillo les resulte o más les sirva. Hemos dado, por ejemplo, charlas abiertas en donde mediante un slide con proyecciones, hablamos de modo introductorio a este tipo de tecnologías que es Bitcoin y Blockchain, que es la tecnología que por ahí que lo respalda, pero también hemos explicado en algunos lugares con papeles, con chicos también de un modo más lúdico, mesas de trabajo por ahí con gente del sector productivo o de gubernamental, como que tratamos de llegar de un modo distinto, pero con la personalidad del proyecto a cada sector. ¿Cómo es la recepción en lugares? Digo, estoy pensando por ahí el recorrido que ya tienen. ¿Cómo es recibido toda la cuestión del Blockchain y el Bitcoin? Que por ahí no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no? ¿Cómo es la recepción de este proyecto en los lugares por ahí más recónditos o más pequeños que por ahí no tienen tanta transferencia de conocimiento? La verdad que fue una sorpresa cuando empezó la gira, darnos cuenta que por ahí en cada lugar donde vamos hay una persona que lo escuchó nombrar, que le gusta, que cree en las tecnologías y que a su manera lo empuja. Así sea en el centro de Formosa o en Rosario, como que en cualquiera de los lugares siempre hay alguien como que... Sí, escuchó, no sé, por ahí en Paraguay unos niños montaron en la casa que lo habían escuchado en el colegio por ahí y en otros lugares no o mismo, no sé, en cada... o encontrás un hotel que apenas aceptó Bitcoin y porque alguien se lo comentó y de repente no lo sabe ni usar. No, es una experiencia que es siempre muy bien recibida. Te hago otra pregunta. Ustedes arman, según lo que tenemos entendido, arman también mesas donde tratan de acercar esta tecnología a sectores productivos locales, digo, sectores pequeños. ¿Cómo se trabaja esa parte? Y si querés contar algún ejemplo como para que quienes nos están escuchando puedan ver cómo es la bajada a territorio. Claro. Bitcoin es un sistema de moneda digital que por ahí trata de eliminar el intermediario, que trata de ser reserva de valor, que es descentralizado, público, abierto. Pero además blockchain como tecnología permite el registro de datos de modo inmutable. Entonces también eso es lo que permite que no solo se va a utilizar para lo que es dinero o intercambio de dinero, sino que se puede usar en otras aplicaciones como son o los contratos inteligentes o certificaciones, firmas digitales. Hay muchos tipos de uso. Entonces, volviendo por ahí a Paraguay, algunos alumnos hicieron el registro que asistieron a la conferencia con firma digital de un proyecto argentino o radicado en Argentina que se llama Asignatura. Hay otra gente que por ahí lo puede utilizar como medio de pago. Hay proyectos que están pensados para identidad digital. Hay distintas aplicaciones. No es tampoco que Bitcoin y blockchain se puedan usar para todo. Lo que tratamos es de identificar para qué cosas sí y qué cosas se pueden beneficiar de eso y qué cosas también necesitan una solución que se las podría dar alguna de estas tecnologías. Tengo una consulta, Seba. ¿En qué estadio crees vos que está el país en general con respecto a la incorporación de la tecnología Bitcoin y blockchain? Bueno, en todo el mundo es una tecnología muy nueva. Hay países que tienen más aceptación que otros. El argentino por ahí está un poco más atento con todo lo que tiene que ver con resguardar su dinero, con ver quién y cómo administra. Entonces, Argentina es uno de los países que por ahí de vanguardia en cuanto a proyectos, comunidad, usuarios, hay instalados en distintas partes de Buenos Aires y muy pronto en el país cajeros automáticos para comprar. Entonces, está creciendo mucho más rápido que en otros países, pero es una tecnología que pasado mañana cumple 10 años. Tiene un tiempo ya, claro, sí. O sea, sí, pero es nueva si lo comparamos con por ahí el dinero que tiene 2.000, o los bancos que tienen cientos, o los mercados que por ahí tienen casi una decena de 1.000. ¿Cuál es la... o cómo llevan adelante las articulaciones en los territorios para poder bajar o difundir esto que es la tecnología del Bitcoin y el blockchain? Bueno, en cada lugar terminamos teniendo distintos embajadores, por decir de alguna manera, porque nosotros empezamos, si bien tenemos apoyo de las ONG Bitcoin Argentina y Bitcoin Latinoamérica, nosotros empezamos con una fanpage donde primero, bueno, alguien dijo vengan para tal lado, vamos para... hay Bitcoiners acá, y después es un proceso de producción, e ir investigando y averiguando, en algunos casos se han comunicado, como en el caso de Río Grande, del municipio, con cierto interés, o por lo menos preguntando, che, ¿de qué se trata esto si vienen para acá? Entonces, es un ida y vuelta entre que la gente se comunica, que nosotros investigamos, y que las mismas redes, o de muchas veces de emprendedores, o de innovación, o mismo Bitcoiners, que por ahí van recomendando de una ciudad a otra, por estar en Chaco, nos recomiendan en otra provincia, y así, es un poco de un modo muy artesanal que lo estamos haciendo, pero que lo enriquece mucho a todo el trayecto. ¿Trabajan también con las universidades, o únicamente con gobiernos locales? No, hemos dado bastantes charlas en universidades, ya sea de orientación tecnológica, o económica, de repente hay posibles usos de blockchain para registro, por ejemplo, de obras de arte, entonces no hay una limitación sobre qué tipo de universidad le puede servir a esta tecnología. Es una tecnología disruptiva que se propone estar presente en muchos ámbitos de la sociedad, ya sea a nivel productivo, pero también social. Sí, exactamente. ¿Y cómo se conforma el equipo de la Bitcoineta? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el expertise? ¿Y cuál es, por ahí, el plan sobre el que trabajan, digamos, la estrategia? Bueno, el equipo, somos varios voluntarios, que en su mayoría somos usuarios de Bitcoin, pero también que venimos cada uno de distintos, como decís, de distintos expertise, ¿no? Hay gente, en mi caso yo soy de la comunicación, televisión y publicidad es lo que hice toda mi vida, pero a partir de comenzar como usuario de Bitcoin me di cuenta que tenía muy mala prensa porque los mayores interesados a que esta tecnología no prospere son poderes económicos por ahí muy grandes, entonces yo sentía que lo que necesitaba era ser comunicado bien, abiertamente, sin decirle a nadie, tenés que hacer esto o demás, sino contándole de qué se trata y que cada uno elija. Y desde ese lado hay gente que por ahí, sí, que son del rubro económico, gente que directamente se dedica a enseñar sobre Bitcoin, mucha gente del ONG Bitcoin Argentina, que si bien no trabajamos ahí adentro, somos proyectos por ahí hermanos, por decirlo de alguna manera, entonces hay gente de distintos expertise que lo que nos gusta es difundir esta tecnología porque creemos que va a dar mucho valor. Sí, la verdad es que realmente incluso creo que la forma en la que lo comunican es disruptiva, digo, además de la tecnología que están comunicando. La estrategia me parece como súper interesante y hasta amigable cuando se trata de, no sé, esto es una percepción igual, no validada, pero es por ahí lo que se siente, la sensación es que la gente no termina como de entender qué es el blockchain y la relación que tiene con el Bitcoin o cómo es el Bitcoin y sobre qué se respalda, digo, cuál es el respaldo del Bitcoin, ¿no? Digo, está buena esta forma o esta estrategia de acercamiento porque la hace como más amigable, ¿no? Sí, es lo que tratamos, dar la información, no ponernos en una postura. También Bitcoin nace en un foro de fanáticos de las cifras, o sea, es algo muy técnico, entonces la gente por ahí un poco se asusta y por ahí los padres de uno que vienen usando la tarjeta de crédito hace 20 años les cuesta empezar a comprar en internet, aunque es exactamente lo mismo. Entonces siempre que hay un cambio hay que encontrar la forma de que la gente lo pueda percibir. Nosotros sentíamos que por ahí toda la comunidad bitcoiner siempre estaba en esto de que se junta con alguien y tenés que usar Bitcoin, esto es para vos, mirá esto, no, y vamos despacio, expliquemos qué es y que cada uno saque sus conclusiones y seguramente se convencerá o lo descartará si no es para él o ella en este caso. Sí, la verdad es que es súper, pero súper interesante. Bueno, Seba, muchísimas gracias. La verdad es que vamos a estar esperándolos ansiosamente para cuando retomen la ruta y serán más que bienvenidos en Río Grande. Muchísimas gracias por la comunicación, en cuanto tengamos la nueva hoja de ruta sabrán de nosotros y va a ser un placer estar por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Te mandamos un abrazo, Sebastián. Y ese era Sebastián Contreras, coordinador de comunicación del proyecto La Bitcoineta y con esto vamos cerrando lo que es el primer programa, súper interesante. ¿Primer programa? Primer programa, perdón, el último programa. El inconsciente. Ay, ya estoy pensando en el año que viene, chicos. Así que, bueno, un tema súper interesante en boga que se está empezando a trabajar y que en muchos lugares se está resignificando los espacios productivos. Hoy hablaba con una economista amiga y me decía, yo no lo termino de entender. Dice, uno tiene a veces tan incorporados las lógicas más tradicionales del dinero que realmente es disruptivo y cuando alguien te dice, estoy haciendo Bitcoin con una maquinita, no entendés si está imprimiendo papel o dónde está o qué lo respalda. Creo que el hecho de promover o transferir el conocimiento es súper importante. La difusión de lo que son estas nuevas tecnologías, el anclaje que tiene en territorio y en los sectores productivos que ya funcionan en los territorios y cómo se relacionan con esta tecnología es, creo que, un gran aporte al desarrollo de las localidades porque incorporar tecnologías como esta es determinante para insertarte, digamos, en un mundo constantemente cambiante.